En la mañana de este martes iniciaron las pruebas de atletismo en sus diferentes modalidades de los Juegos Intereescolares INDERBA 2012. En la fase municipal, cerca de 152 instituciones, entre privadas y públicas, participan. Una de las instituciones que inició con pie derecho fue la institución educativa Infantas. Llevamos en lanzamiento de pelota, cogimos oro, plata y bronce, y en 50 metros masculino, oro y bronce. Las pruebas donde participan son lanzamiento de bala, salto triple, lanzamiento de pelota, resistencia, pruebas de 50 metros y 80. Algunos de los ganadores fueron Yari Olivares, Angie Callejas, Carlos Sarmientos, Oscar Pedroso, Sebastián Ruiz en lanzamiento de pelota, Carolina Rojano, Ingrid Ariza, entre otros. Muchos de estos ganadores, algunos practicando por primera vez el atletismo y otros que se venían preparando para estar en estas pruebas. Es un esfuerzo muy grande, uno correr aquí y hacer mucho deporte. ¿No había practicado atletismo primera vez? No, primera vez en la vida. Sí, muy chévere y quedar de tercer puesto es un orgullo muy grande para mí y para el colegio. Estoy feliz por haberme ganado esta medalla. Yo pensaba que no me la iba a ganar, pero gracias a Dios me la gané. Los ganadores se clasificarán a la fase departamental, donde competirán con las demás provincias. Los juegos interescolares se disputan en juegos de conjuntos e individuales. Las pruebas se llevarán a cabo en Bucaramanga en el mes de diciembre del 11 al 14.